Para mi rega, ay, oye, chancha, 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 grande reg. Oye, que corre tú un tin, oye, corre tú un ton. Bájalo un chip a no meter tu trompo. Ando con bling bling como palo te impuesto. Y la mano llena ni yo como lo de Román. Pero controla tu mujer, yo andato loca pues es mi mujer. Eso la verdad no puede ser, cuando quieras te la ahorro, pero no me da placer, porque yo sigo con esto que me enseñó Elisabel. Y tu bebé te acepta todos mis nombres. Pero a ti te tiene como Alfonce. En la mano tengo más de once. Tagga por pijama no es de once. Y tu bebé te acepta todos mis nombres. Pero a ti te tiene como Alfonce. En la mano tengo más de once. Tagga por pijama no es de once. Llega los carros específicos, las cubanas que brillan de lejos. Esas son las razas que no me quedan. Yo no sé si tú estás visto muy bien en el espejo. Yo ando siendo un 14 y tú no quedas de los viejos. Pero, mi papá, dale, lo que estás pensando, dale, hágale. Es innecesario que discute. El favorcito hágame que parecemos árabes. Cada uno tiene siete dudas. Y tu bebé te acepta todos mis nombres. Pero a ti te tiene como Alfonce. En la mano tengo más de once. Tagga por pijama no es de once. Y tu bebé te acepta todos mis nombres. Pero a ti te tiene como Alfonce. En la mano tengo más de once. Tagga por pijama no es de once. Y tu bebé te acepta todos mis nombres. Y tu bebé te acepta todos mis nombres. Pero a ti te tiene como Alfonce. En la mano tengo más de once. Tagga por pijama no es de once. Y tu bebé te acepta todos mis nombres. Pero a ti te tiene como Alfonce. Pero a ti te tiene como Alfonce. En la mano tengo más de once, Tiger Pop y el mano de once. Y dice, baby 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 baby. Wow, wow Bobby. Ocica de Reyes, Chan. Ernesto Loza. Aferrate Ferrante, 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 Ferrante. Rami Records. Panet Records.